Los días avanzan muy lentos a causa de mi soledad No hay nada que pueda lograr que yo sueñe con otra ilusión Renuncio al olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte Renuncio a vivir esta vida vacía, renuncio a dolor de la melancolía Renuncio a tener que guisar otros labios porque de los tuyos Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tu vuelvas Empiezo, respiro aún ese aroma que dejas de mí No creo, renuncio al olvido, renuncio a perderte Renuncio a dejar este amor a la suerte, renuncio a vivir esta vida vacía Renuncio al dolor de la melancolía, renuncio a tener que besar otros labios Porque de los tuyos sigo enamorado, renuncio a tener que intentar olvidarte Mientras a tu intento yo quiero besarte Yo soy fuerte pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tu vuelvas ¿Cómo dice ese coro? Renuncio al olvido, renuncio a perderte, renuncio a dejar este amor a la suerte No puedo vivir más en este engaño